No soy de mitificar a nadie, pero hace cosa de tres años conocí a alguien que supuso un antes y un después en mi vida. Alguien con una sonrisa brillante, alguien con una capacidad de transmitir alegría como nunca antes había visto. Una persona que había conseguido, después de muchas vicisitudes en la vida, muchos problemas, vaya, conseguir vivir cada vez más en el presente, disfrutando del día a día. La persona en concreto era Vidyamala Barge, una de las grandes referencias en el mundo del mindfulness. La conocí hace tres años, Vidyamala había sufrido durante su vida un par de grandes accidentes y iba en silla de ruedas. Tenía dolores constantes, diarios. Pero aún así, en los últimos años, ella había conseguido escribir libros, viajar por el mundo. Una de las claves, hoy te la explico. Introducir las pausas en tu vida. Bienvenida, bienvenido a tu dosis diaria de motivación y mindfulness para tu despertar personal. Abrimos las puertas de un club de personas comprometidas con su felicidad. Con todos vosotros, un hombre optimista, vitalista, un guerrero pacífico, un jedi que lucha contra el lado oscuro, un ser con una mirada positiva tras unas gafas verdes, un... ¡Vale, vale, para, para, hombre! Va, paro, paro, vale, vale, eh, vale, ya. Con todos vosotros, Oliver Oliva. ¡Buenos días, mundo! ¡Bienvenidos al Club de los Buenos Días! ¡Bien! Efectivamente, ya estamos aquí, un nuevo día. ¡Bienvenida, bienvenido al Club de los Buenos Días! Tu dosis diaria de motivación y de mindfulness. Motivación para que hagas mindfulness, por ejemplo, para que practiques cada día, para que entrenes tu cabeza a ser cada día más positiva, más enfocada. Recuerda que en clubbuenosdias.com estamos formando un grupo de meditación, el Grupo Imparables Mindfulness, donde cada día intentamos aportarte pequeñas herramientas para que tú practiques la meditación cada día y veas la transformación brutal que pueda haber en tu cabeza. Hoy, hablando de transformaciones, os voy a narrar algo que ha transformado mi vida para bien. Me ha costado, pues mira, te lo voy a decir, claro, me ha costado un huevo. Bueno, me ha costado un tomate. Hoy hablamos de tomates, sí, de tomates como, si estás viendo esto a través de Facebook y YouTube, estarás viendo ahora un tomate. ¡Cumato! Esto de los caros, que lo sepas. Son de todos así como más negritos, está muy bien. Hoy hablamos, atención en este programa, sobre algo indispensable en esta vida para que no llegues a la noche destrozadísimo, para que rindas más, para que te enfoques más, para que tomes conciencia que tu rendimiento tiene una relación directa con tu capacidad de dosificar la energía que tienes dentro. Y que por mucho que te digan que en esta vida no hay que parar y hay que trabajar como un burro, no seas burro, introduce las pausas en tu vida, ¡sí! Para la narración de hoy vamos a remontar un poco lo que te explicaba al principio. Hoy nos remontamos a hace cosa de unos tres años, más o menos. Hace cosa de tres años y dentro de la serie que yo hacía en televisión, una serie que hacía, una webserie, vaya, que tú puedes ver en internet, Oliver Oliva en busca de la felicidad perdida, tuve la oportunidad fantástica de conocer a alguien fantástico. Vidiamala Barch es una chica, una mujer, vaya, tiene unos añitos, que desde hace bastantes años practica mindfulness y lo aplica en su día a día para ser más feliz, para ser más libre, para sufrir menos. Lo alucinante de Vidiamala no es solo que vaya en silla de ruedas y transmita una sonrisa alucinante, te dejaré las notas del programa, la entrevista que yo le hice. Pero quiero transmitirte algo que a mí me pasó y que me emocionó y te aseguro que no soy de mitificar a nadie. Después de esa entrevista tuve la convicción que había conocido a alguien absolutamente fuera de serie. Alguien que pese a ir en silla de ruedas y pese a comentarme que cada día sufría grandes, grandísimos dolores de espalda, era capaz de disfrutar del día a día. Era capaz de no dejar que su mente entre en plan centrifugador, a termomix, venga, va ahí con los problemas y entre los miedos y tal. Eso, eso, tiburón, tiburón, fuera, fuera y ser cada vez más feliz. En esa entrevista hubo un momento clave, un momento clave en el cual Vidiamala me dijo el proceso por el cual había pasado, por el cual yo también he pasado y me gustaría mucho que si tú no has pasado por ahí, escuches estas palabras. Sus palabras eran inspiradoras y espero que hoy también lo sean para ti. Algo clave para entender en el sentido que si no lo introduces en tu vida cuanto antes, la vida va a llegar el día en el que te pare. Y cuando te para la vida y de repente digas, ay, 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 ya, ¿ahora qué hago? Ahora que hago tanta tensión, tanta tensión. Para, para, hombre, para. La clave para llegar más lejos precisamente consiste en parar. Sí, 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 sí. Parar. Vidiamala me comentaba que todos tenemos una tendencia, a ver si te suena esto. Desde muy pequeñitos te dicen que tienes que trabajar muy duro en esta vida y realmente, pues seguramente es cierto. Hay que trabajar duro para conseguir grandes cosas. ¿Pero hay que trabajar tenso? ¿Hay que estar miles de horas trabajando sin parar, por ejemplo? ¿Se es más productivo trabajando cuatro horas seguidas? ¿Llegas antes a tu destino? Esto me hace mucha gracia cuando alguien me dice, mira, es que he ido de Zaragoza a Santiago de Compostela de un tirón y sin parar. Enhorabuena. Seguramente habrás llegado antes que alguien, pero, ¿y qué? Eso primero. Y segundo, llegas destrozado. ¿De qué sirve llegar a tu destino cansado si después, cuando llegas a tu destino, no lo disfrutas? ¿Y si nuestro destino fuese llegar a nuestras noches? Ah, calmaditos. Relajados. No llegar destrozados. No llegar necesitando descansar. No llegar a las vacaciones del verano necesitándolas, sino disfrutándolas, agradeciéndolas. No llegar a los miércoles pensando, ya miércoles, ojalá se acabe la semana. ¿No sería mejor no derrochar energía como locos para que llegue el día en el cual nos dé un patatú si no podamos más y de repente tengamos que parar, de verdad? ¿Y si aprendemos todos a parar? Pues sí. Amiga, amigo. He aquí la lección que me dio Vidiamala. Vidiamala dice que se pasó durante unos años intentando tener la vida que tenía anteriormente de esos otros accidentes que tuvo a los veintipico años. Y Vidiamala lo que hacía antes de eso era cineasta, quería hacer películas y estas cosas. Cuando tuvo el accidente y a partir de entonces fue en silla de ruedas, pese a sus dolores, ella quería tener la misma vida, con lo cual quería estar todo el día ahí enchufada y ir a por todo. Con muchas menos capacidades, ella se planteó la posibilidad de seguir con la inercia que había tenido durante toda su juventud, que es, venga a trabajar horas, venga a proyectos, no para nunca, quiero conseguir mis objetivos. ¿Qué pasaba? Que su cuerpo acababa destrozado durante el día. ¿Qué pasa cuando estamos demasiado tensos? ¿Qué pasa cuando activamos demasiado nuestra ramona interna, que le digo yo, nuestra termomix, nuestros nervios? Que somos menos productivos, porque estamos en plan supervivencia. Es que no me da la vida, no entiendo esto y tal y cual. No somos productivos, pero pasa otra cosa alucinante. En nuestro cerebro, pequeño apunte de neurociencia, hay un consumo brutal de glucosa. Cuando estamos en modo alerta, en modo tensión, en modo nervioso, nuestro cerebro, que ya consume de manera habitual un 30%, 40% de la energía que consumimos, o sea, todo lo que tú te zampas, digamos, la paella que te zampas, gran parte va a tu cerebro. No va a tus músculos, ¿no? Bueno, va a los gran músculos que tienes arriba, ¿no? Pero cuando estás acelerado, consume 40, 50, 60, 70%. Cuando estás revolucionado, cuando estás con el coche ahí, a tope, quema una de energía, una de glucosa, que es alucinante. Y por eso llega un punto en el cual ya no puedes más estar destrozado. ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles fueron las palabras reveladoras que me dijo Vidya Mala que introdujo en su vida? Gracias a lo que hace ella y a lo que yo hago, soy más productivo que nunca, pero reconozco que cuesta un huevo. O me cuesta un huevo. Ahora me cuesta un poquito menos. Te explico, te explico. La clave son los tomates. Dedico este programa a Marta, que si me escucha Marta, un besito muy grande, en un encuentro de PNL que hice hace unos meses, me dijo cómo era la táctica Pomodoro. He hablado en programas anteriores, en la anterior versión de Buenos Días Mundo un poquito, hoy quiero hablarte un poquito más. La teoría es la siguiente. Por término medio, el ser humano tiene unos 25 minutos de tiempo de atención donde realmente estás en flow, diríamos. Estás produciendo, estás trabajando bien, eres creativo, te vienen ideas. Y a partir de 25 minutos es muy posible que ya estés más en modo de tensión y de tanto quitarte el trabajo encima, que ya no quiero trabajar más. ¿Cuál es la clave? Vidya Mala me dijo, take a break before you need it. Ahora me he hecho el chulo, pero esto me lo es con inglés porque es inglesa, ya sabes. Tómate un break, tómate un descanso antes de necesitarlo. Es decir, si ya te has hecho polvo, si son las 6 de la tarde y ya no puedes con tu alma, o antes, es que ya te has pasado. La clave está en introducir pequeñas micropausas durante el día para que nunca llegues al agotamiento. Para que no acumules. ¿Por qué pasa cuando acumulas y llegas a la noche destrozado? Seguramente que duermes mal porque no recuperas suficiente, te levantas cansado, llegas a la próxima noche destrozado, no te recuperas cansado y aquí un bucle te suena o no te suena, te suena o no te suena. Ya sabía yo que te sonaba. Vidya Mala dice que estuve durante un tiempo investigando con ella misma para saber, en su caso, cuántas pausas necesitaba. Y ella lo que hace, adaptado a su situación, te recuerda a una persona en silla de ruedas, con muchos dolores de unos accidentes. Cada 20 minutos, cuando trabaja, se dedica después a descansar 10 minutos. Mira una serie, lee un libro, edita un poquito, se relaja. Y gracias a eso, ha conseguido, atención, publicar diversos libros, viaja por todo el mundo, no se cansa. Eso sí, descansa muy a menudo. Y ahí está, otra de las grandes claves. Voy a descansar un momento. Ya que hablamos de hacer pausas, voy a hacer una pequeña pausa. Voy a beber un poquito. ¿Qué te parece? Esta sintonía va muy bien porque ahora es cuando dices, ah, 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 que ahí está, que ahí está el secreto de conservar la energía. Ah, pues sí, pon pausas en tu vida. O dicho de otra manera, y ahora te explico cómo funciona, ponte tomates. Efecto tomate, creado conmigo ahora mismo. La técnica Pomodoro. Te recomiendo que busques Pomodoro Timer o Pomodoro Reloj o lo que sea y encontrarás infinidad de aplicaciones para tu teléfono móvil, smartphone o para tu ordenador. Es muy simple. Por término medio, Yamala necesitaba más y a lo mejor tú necesitas menos o más, no se sabe. Pero por término medio, 25 minutos es el máximo que tendríamos que dedicar a trabajar a tope, diríamos, bien enfocados y tal. Y después tenemos que obligarnos a parar un momento, levantarnos a lo mejor, salir de la habitación donde estamos trabajando, aunque estés trabajando en la oficina, ir al baño, desconectar y volverte a poner. Tranquilo que encontrarás el hilo. Encontrarás el hilo de donde estaba. No vas a perder el hilo. No vale aquello de, no, es que ahora estoy en medio de una tarea, no puedo parar ahora. Ahí está la dificultad. Tu cabeza, si está en demasiada tensión, te va a decir que no pares. Pero esto es justamente el indicativo que tienes que parar, hombre, para. Si realmente dices, no puedo, no puedo, es que no puedo parar ahora, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, pues este es el momento en el cual es que tienes que parar, amigo. Tienes que hacer una pequeña pausa. Te levantas, ¿eh? Ahí, tranquilamente. Hay gente que va a fumar y se va afuera si estás en la oficina, ¿eh? Pues tú te levantas y te vas al baño, te aireas, miras por la ventana, te llevas de una novela, de tapahillo, tal, lo que quieras, pero desconectas de esa actividad mental. No vale mirar el correo electrónico, ni el whatsapp, ni el twitter, ni el facebook, ni la madre que lo parió. Porque entonces estábamos otra vez metidos en la rueda. Tú te tomas una pausa. ¿Vale? ¿Qué va a hacer esta aplicación, el Pomodoro Timer y tal? Pues lo que va a hacer es que va a sonar una alarma. ¡Ting, ting, ting! Es la hora de pausa para Paco, para ti, Trini, para Marta, Pepito, Juanjo. La dificultad estará en que le hagas caso. La primera vez seguramente sonará. Si no, coméntamelo, por favor. En este Club de los Buenos Días quiero fomentar la participación. ¡Dime cosicas! Si lo pruebas, o si tienes alguna pregunta, o lo que quieras, deja un comentario allí donde estés, que estés viendo o escuchando este programa. Digo que la primera vez te va a costar. Las primeras veces. Porque vas a tener la sensación, y tú te la vas a creer, que no puedes parar. ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! Que sepas que eso, insisto, es indicativo de que te estás pasando. Y que te estás tirando de tus reservas de adrenalina, cortisol y otras cosas chungas que tienes ahí dentro que no te van bien. Y son las que te van a quemar energía. Pon una pausa. El pomodoro te va a ayudar. Porque va a sonar una alarma al cabo de 25 minutos. Te va a decir 5 minutos de descanso y te vuelves a poner. Bajas. Recuperas. Te atiendes. ¿Quién te va a cuidar? No te cuida nadie. ¿Quién te va a cuidar? Tú tienes que cuidar a ti mismo, a ti mismo, a uno te va a cuidar, ¿no? Y eso es autoestima. Eso es quererse. No es ir a comprarle la rebaja, el corte inglés, el último modelo de no sé qué. No ría y no. La autoestima es quererse. Y saber que no nos hace nada bien. Estar todo el día enchufados, trabajando con objetivos, con preocupaciones y tal. No. Tenemos que obligarnos y reeducarnos en parar. Hazlo. Prácticalo. Ya me lo dirás. Para Vidya Mala fue un cambio revolucionario en su vida. Entender que no tenía que atender constantemente a los mensajes, a las preocupaciones. Se puede trabajar de manera mucho más productiva, sin trabajar cuatro horas seguidas, reaprendiendo que no hace falta subir nuestra rabona, nuestros nervios hasta el infinito y más allá y volver siempre un poquito más al centro. ¿Qué te parece? ¿Te parece? ¿Lo vas a hacer sí o no? ¿Eh? ¡Sí! Con lo cual, hoy atención en el Club de los Buenos Días. Te dejo con este nuevo día, o sea cuando sea que escuches este programa, si lo haces a través de la FM, de alguna de las radios donde se emite en España, pues seguramente es por la mañana, si no es por la noche, sea cuando sea, gracias por estar ahí. No te lo digo últimamente, pero suscríbete. Y así de manera automática te llegarán más programas del Club de los Buenos Días. Hoy te invito a que hagas esta reflexión. ¿Crees que tus días no pueden ser más buenos a partir de pequeñas pausas? De pequeños tomates. De pequeñas estructuraciones de 25 minutitos y 5 minutitos de descanso. ¿Vale la pena llegar destrozado a la noche y después necesitar irte a un balneario? Porque no puedo más, Maripiri, no puedo más. Yo creo que no vale la pena. Pruébalo. Ponlo práctica. Y mañana, si quieres, te vienes de nuevo al club. Mañana, atención, en el Club de los Buenos Días. De nuevo, con nosotros, alguien que nos va a hablar de neurociencia. Pondremos neurociencia para buscar, de nuevo, foco en nuestra vida, gracias al mindfulness. Y por cierto, hablando de foco, ¿quieres más capacidad, por ejemplo, para parar, para parar, para no hacer caso a tu Ramón, a tus miedos, a tu centrifugadora mental que tienes ahí instalada? Y encontrar foco en tu vida, vente a practicar mindfulness. Aprenderás a meditar, pero sobre todo encontrarás un grupo donde entre nosotros, y yo también, te daré empujoncitos para que medites cada día. Y hablando de encontrar pausas, ¿hacemos una pausa ahora? Sí, 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 sí. Por cierto, que creo que no lo he dicho en ningún programa, pero si tú escuchas este programa a primera hora y ves que este minuto de mindfulness final te vuelve a dejar sobao, haz pausa, tranquilo, no pasa nada si no acabas de escuchar el programa, yo lo entenderé, y te lo pones después, en otro momento. Pero sí que quiero incentivar que no vayamos enchufados todo el día, ya me gusta a mí motivar, ¿eh? Yo mi papel desmotivador ya lo tengo más que aquí cogío. Preparar, parar, parar y buscar el centro, esto es muy necesario, amiga, amiga. Minuto de mindfulness, venga, vamos allá. Cogemos aire por la barriguita, respiración diafragmática, que va muy bien, y respiración más larga para... Soltar, da un gustito soltar, de verdad. Soltar tensiones que tienes a lo mejor aquí en la frente, en el cuello, en el pecho, en la espalda. Todo el día cogiendo, para ser soltado, soltado, soltado. Hoy te invito, en este minuto de meditación mindfulness, a que pienses en lo bueno que es, para ti y para tu energía, las pequeñas pausas que vas a aprender a poner en tu día a día. Si estás trabajando o si estás haciendo algo muy delicado, cada 25 minutos, por ejemplo. Estás en casa más relajado, pero estás haciendo tareas que también te pueden tensionar. Piénsalo bien que te va 4 o 5 minutos de... Soltar. Una pequeña meditación. Leer algo que te distraiga. Déjalo, déjalo. Y a partir de aquí... El gustito que da, tener cada vez más capacidad de control de nuestra propia vida. Hablando de control, sé que mañana volverás a estar aquí. Sí, sí, sí. Porque controlaré pasando lista, ¿eh? Hasta mañana. Feliz día. 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 Feliz día.